Música Buenos días, gracias por acompañarnos en este acto para nosotros tan importante como es la presentación del plan de promoción de las edades del hombre. Nos encontramos en Fitur y entendemos que este es un marco inmejorable para presentar el que va a ser uno de los acontecimientos culturales, turísticos y también sociales del año 2016 en Castilla y León. La XXI edición de las edades del hombre que se celebrará, como todos sabemos, en la localidad Zamorana de Toro, entre los meses de abril y noviembre bajo el título de ACWA. El pasado mes de noviembre, en la Feria de Turismo Intur, iniciamos la promoción de esta exposición que se celebrará en la Colegiata de Toro y en la Iglesia del Santo Sepulcro, como bien ha señalado el Secretario General de las edades del hombre. En ese momento, en Intur, dábamos a conocer el título y la imagen de la muestra y se convertía ese acto en la presentación, en el arranque promocional de la muestra de arte sacro. Desde ese momento han sido ya varias las acciones promocionales que hemos desarrollado desde la Junta de Castilla y León, para dar a conocer la futura exposición y para presentar a los operadores y agentes de viaje la localidad de Toro y sus recursos turísticos, así como otros recursos del entorno, con el fin de configurar los productos y programas turísticos para los visitantes. Unas acciones que hemos englobado en un plan de promoción en el que venimos trabajando de forma coordinada con las diferentes administraciones y con el sector empresarial, dentro de las premisas de coordinación institucional y colaboración público-privada. En esta línea, y a diferencia de ediciones anteriores, vamos a elaborar producto turístico en torno a las edades en colaboración con el sector, no sólo en lo que se refiere a la oferta cultural y patrimonial o a la oferta de no turismo, sino también, y en base al propio título de la exposición, a los espacios naturales de la provincia en torno a nuestro querido río Duero. Hemos querido asociar simbólicamente, a través del título de la exposición y de un elemento natural como es el agua, una propuesta para la promoción combinada, que potencie visitas hacia recursos como las lagunas de Villafáfila, los arribes del Duero y el lago de Sanabria, entre otros. En este sentido, las edades del hombre van a ofrecernos una oportunidad de promoción de todo el gran potencial turístico que tiene la provincia de Zamora, con una oferta diversa que será puesta de relieve en la tarjeta de presentación de Castilla y León a nivel nacional e internacional durante el año 2016. Y más, teniendo en cuenta la situación privilegiada de Toro, municipio que forma parte de la Ruta del Duero, uno de nuestros productos turísticos más internacionales. De esta forma, el plan de promoción que hoy presentamos gira en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, internacionalización del producto turístico especializado, a través de diferentes acciones de promoción y comercialización. En segundo lugar, colaboración indispensable con el sector empresarial de cara a una promoción de la imagen turística de Castilla y León y de las edades a nivel nacional. Y en tercer lugar, innovación y canales de promoción como medidas de impulso al modelo de desarrollo turístico. Ante un evento de estas características, trabajamos desde hace meses mirando al exterior, porque estamos convencidos de la importancia de la internacionalización de nuestros productos turísticos, que nos está permitiendo obtener unos excelentes datos de visitantes y de pernoctaciones en Castilla y León. Entre las acciones que llevamos a cabo, permítanme que destaque en este acto la presentación del producto turístico asociado a los recursos turísticos de Toro, dirigida a diferentes operadores y agentes de viaje de nuestros mercados internacionales prioritarios. Somos conscientes de que la promoción debe realizarse con suficiente antelación, por lo que ya a finales de noviembre, coincidiendo con la Feria Intour, organizamos un viaje de familiarización para 22 operadores internacionales que conocieron de primera mano la oferta turística de Toro, Zamora y su entorno. Una opción programada cinco meses antes del inicio de la exposición, con tiempo suficiente para que estos operadores puedan incluir el producto en sus catálogos y programas de visita previstos para España en 2016. El certamen ferial Fitur en el que nos encontramos nos está posibilitando presentar este producto turístico especializado a los agentes de nuestros mercados prioritarios. Así, tenemos previstos encuentros de trabajo con 16 oficinas de turismo exteriores en colaboración con Tour España. Y además, nuestra presencia destacada en las acciones comerciales de Fitur nos va a permitir dar a conocer edades del hombre a 200 operadores internacionales de 33 países. En el ámbito de esta promoción internacional y también como novedad para esta edición 2016 vamos a realizar un especial trabajo promocional en relación al mercado portugués por razones de cercanía e interés estratégico. En este sentido, hemos convocado a ocho operadores lusos que participan en un encuentro comercial en el stand empresarial que tenemos en el pabellón 8 y que participan en un viaje de familiarización para conocer nuestros recursos turísticos. Se trasladarán este próximo viernes hasta Toro para conocer su oferta patrimonial y enológica. Les adelanto, además, dos importantes novedades que vamos a llevar a cabo en el mes de marzo, un mes antes de la inauguración de la muestra. Una presentación de la exposición Las edades del hombre en la ciudad de Oporto que irá acompañada de unas jornadas con operadores especializados y un viaje de familiarización con la temática Ruta del Duero y Románico dirigido a turoperadores y agentes de viaje nacionales e internacionales del 9 al 12 de marzo que incluirá una jornada de comercialización dirigida a los contactos profesionales entre operadores y empresarios turísticos de Zamora. Son, sin lugar a dudas, importantes acciones encaminadas a la internacionalización de las edades que nos permiten crear una estrategia comercial. Para ello, contamos con la ayuda de Tour España y de todos sus canales de promoción internacionales que se han puesto al servicio de esta gran conmemoración cultural para Castilla y León, de este proyecto de comunidad. En este sentido, vamos a trabajar comercialización y promoción del producto turístico a través de nuestro calendario en doce ferias internacionales. De igual forma, y bajo la idea de coordinación institucional, estamos trabajando de forma muy estrecha con diferentes entidades españolas en el exterior, como las delegaciones del Instituto Cervantes y la red de casas regionales de Castilla y León en el extranjero. La apuesta por este producto turístico novedoso que aúna el patrimonio con la enogastronomía y con los recursos naturales está despertando un gran interés dentro y fuera de nuestras fronteras al convertir la marca edades en un producto más experiencial y novedoso, consiguiendo una mayor segmentación del producto y atrayendo a nuevos públicos. Por lo que respecta al segundo bloque de actuación, acciones empresariales en el mercado nacional, quiero señalar que el plan de promoción de las edades del hombre nos va a permitir llegar a nuestros principales mercados emisores de turistas en España. Así, el producto de las edades estará presente en todo el calendario ferial de 2016 en 13 certámenes feriales nacionales, empezando por esta misma Feria de Intour, la primera del calendario. Además, vamos a presentar la exposición y su producto asociado en Madrid, nuestro principal mercado emisor de turistas, con una presentación destinada tanto a agentes de viaje nacionales como a prensa especializada. En este sentido, y a nivel nacional, queremos aprovechar los beneficios que nos está propiciando la alta velocidad con las nuevas líneas a Castilla y León, entre ellas la que une Madrid y resto de destinos sabe con Zamora, lo que va a permitir que trabajemos de forma conjunta con empresas de ámbito nacional como Renfe, con el objetivo de aprovechar las sinergias de la llegada de la alta velocidad a la capital zamorana, promoviendo acciones promocionales conjuntas y facilitando descuentos para llegar desde Zamora y desde allí hasta Toro. Fruto del acuerdo que firmamos en la pasada Feria Intour con Renfe, estamos trabajando en acciones que van a permitir una promoción de gran alcance con emisión de un vídeo promocional de las edades del hombre en el canal Renfe, una promoción especial con el 35% de descuento para los trenes con destino Zamora, la inclusión de la imagen promocional de las edades del hombre en los reposacabezas de los trenes con origen Madrid y destino a toda la zona norte, así como una promoción coordinada de los diferentes canales en línea, reparto publicitario en las estaciones de Renfe e instalación de un stand promocional de las edades del hombre en la estación de Chamartín. Además de esta colaboración estrecha y a buen seguro fructífera con Renfe, vamos a colaborar con otras empresas nacionales para que se unan a nuestro plan de promoción de las edades. Y dentro de esta idea de colaboración público, de colaboración público-privada, estamos en un constante colaboración con los empresarios regionales del sector, con los que contamos para el lanzamiento de la tarjeta turística a las edades, una tarjeta que ha dado buenos resultados en las tres anteriores ediciones. Se ofrecerán descuentos y ventajas en establecimientos turísticos, hoteles, restaurantes, alojamientos de turismo rural, bodegas, actividades de turismo activo, posadas reales, balnearios, museos, etc. Con el sector empresarial, en las próximas semanas, definiremos los términos y ventajas de la citada tarjeta, así como las diferentes categorías las de productos que se ofertan y en el ámbito de actuación de la misma. Además, y asociada a la tarjeta turística Las Edades, y destinada de forma más concreta al sector hostelero, se están organizando los menús Las Edades, que tendrán dos categorías y un menú infantil. Como ven, son acciones que necesitan del respaldo del sector empresarial y cuyo objetivo inmediato es el de aumentar las pernoctaciones y el gasto turístico, potenciando la conmemoración cultural como producto turístico, generador de negocio y de empleo. De igual forma, a través de estas herramientas promocionales, se persigue desestacionalizar y alargar las estancias turísticas. El tercer apartado de nuestro plan de promoción es el relativo a la innovación y a los nuevos canales de comunicación. Como medida de impulso al desarrollo turístico de Castilla y León y de forma más concreta a las edades, aprovecharemos nuestros canales en línea con acciones concretas a través de la renovada página web de turismo de la Junta de Castilla y León y las redes sociales generalistas Facebook, Twitter e Instagram con un importante aumento de seguidores. De igual forma, trabajaremos en la organización de diferentes acciones con prescriptores online que trasladen el destino Castilla y León. Acciones con blogueros, iGers o relevantes comunicadores online que nos van a permitir la amplificación del mensaje a través de nuevos canales promocionales. Y en colaboración con las edades del hombre, desarrollaremos una nueva app para dispositivos móviles, donde además se posibilitará la descarga digital de la tarjeta turística las edades. En definitiva, ya concluyo, un plan de promoción coordinado con las diferentes instituciones y con los profesionales del sector. Algo fundamental, un plan de promoción que se desarrolla a través de los tres ámbitos de actuación bien definidos, que nos va a permitir una correcta promoción y comercialización del producto turístico las edades del hombre. Un proyecto de comunidad, un proyecto de comunidad que aúna patrimonio cultural en o gastronomía y naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!